Datos curiosos sobre el mundo que parecen absurdos pero que son verdaderos. Descubre el mundo con estos 16 hechos asombrosos que te dejarán boquiabierto. Primero, imagina nieve en el desierto del Sáhara. Aunque suene increíble, en 2018, este desierto se vistió de blanco. En segundo lugar, la omnipresente Coca-Cola no se encuentra en Corea del Norte ni en Cuba, debido a embargos comerciales. Sorprendentemente, Sudán, no Egipto, ostenta el récord de más pirámides en el mundo, con 255 estructuras. El arco iris más brillante de Colombia no está en el cielo, sino en el río de los cinco colores, gracias a la planta matareña clavijera. El desierto del Sáhara fue una vez una selva tropical, y podría serlo de nuevo en 10,000 años debido a cambios climáticos. Macupichu, ingeniosamente, es una ciudad construida para resistir terremotos gracias a una técnica de ingeniería inca. China desafía la lógica geográfica al operar bajo un único uso horario, a pesar de su vasto territorio. San Francisco tiene un puente que habla debido a modificaciones que hacen que emita sonidos con el viento. Sri Lanka ofrece safaris impresionantes y avistamientos de ballenas azules, rivalizando con los destinos africanos. Tailandia celebra a sus monos con un festival que ofrece 4,000 kilos de frutas y verduras. En Etiopía, el calendario te lleva siete años atrás, celebrando el Año Nuevo y Navidad en fechas únicas. Francia, sorprendentemente, es el país más visitado del mundo, superando a destinos populares como Japón o Tailandia. Ketor, en Holanda, es un pueblo de cuento de hadas donde los canales reemplazan a las calles. Australia alberga una roca aún más grande que Uluru, el Monte Gastes, dos veces y media su tamaño. Nueva Zelanda tiene la calle residencial más empinada del mundo, Baldwin Street, desafiando a cualquiera a subirla. Y en Hawái, puedes disfrutar de playas soleadas y montañas nevadas en la misma isla. Un verdadero milagro climático. Estos datos sobre el mundo demuestran lo fascinante y diverso que es nuestro planeta. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte.